Bueno, continuamos y vamos ahora al contenido 1.21, que es la autoevaluación de lo aprendido. Bueno, vamos a resolver y marcar con una X la casilla que consideres adecuada de acuerdo a lo que aprendiste. Siempre debe de ser consciente con lo que respondas. El ítems, acá está, si estás, consideras que has aprendido, en qué podrías mejorar, si no crees que aprendiste o algún comentario. Bueno, comenzamos. Determino si una ecuación corresponde a una función lineal. Por ejemplo, Y igual a 3 cuartos X más 1 y Y es igual a menos 7 sobre X más 5. No se te olvide que la forma puede ser Y igual a X o también Y igual a X más B. De estas dos formas es una función lineal. Ahora, aquí vemos que esta es la pendiente y este es el intercepto. Entonces, sí, ¿verdad? Pertenece a una función lineal. Pertenece a función lineal. Ahora, veamos el otro. En el otro caso, ¿no puede ser función lineal? No, porque mira, la variable X está como denominador. Entonces, no es función lineal. Ok, va, ahí estamos. Vamos ahora a la parte número 2. ¿Qué nos dice la parte número 2? Dice, identifico la pendiente e indico el intercepto con el eje Y, conociendo la ecuación de una función lineal. Por ejemplo, otra vez, la forma es Y A por X o Y es igual a A por X más B, donde A es la pendiente y B es el intercepto. Entonces, aquí dice, identifico la pendiente e indico el intercepto. Entonces, acá, el valor de A, que es la pendiente, es 7. Y el valor de B, que es el intercepto, es menos 2 tercios. Luego, acá, la pendiente negativa es menos 5. Y el intercepto es 0. Ahí está, para que recordemos un poquito. Luego nos dice, trazo el gráfico de la función Y igual a X más B, si A vale menos 3 y B vale 2. Entonces, sustituimos, A vale menos 3, entonces menos 3X y B vale 2, más 2, más 2, perdón acá. Este es 2. Entonces, este, busco, por acá, lo que es el intercepto. En este caso, vamos a ver, quién sería. Entonces, acá, el intercepto es 2. Busco acá el 2. Aquí está. Y acá hago el conteo. Ah, pero como es negativo, el E pendiente sería un espacio a la derecha, y 3 hacia abajo. Mira, 1, 2, 3. Aquí, aquí sería la, el otro punto, y la gráfica sería de esta forma. Ahí está. Te lo dejo para que tengas una mejor idea. Dice el número 4. Determino entre qué valores está Y, si X está entre menos 1 y 4. Para la función Y igual a 5X menos 3. Lo que vamos a hacer es multiplicar 5 por menos 1. Sustituyo y luego resuelvo con menos 3. Es 5 por menos 1 es menos 5. Menos 5 menos 3. ¿Cuánto nos da? A nos da menos 8. Veamos ahora en el otro caso. Y es igual a 5 por 4 menos 3. Entonces, 5 por 4 es 20. Y 20 menos 3 es 17. Entonces, si X está entre menos 1 y menos 4. Entonces, en Y está entre, ¿quién sería? Y entre menos 8 y 17. Ahí está. Vamos entonces. Seguimos en las demás. Vamos por acá. Fíjate bien. Vamos a la número 5. Escribo la ecuación de una función lineal de X que tiene pendiente 2 y pasa por el punto 5,3. Nuevamente, de la forma Y igual a X más B. ¿Quién es Y? A vale 3. ¿Quién es A? La pendiente vale 2. Y la X que vale 5. Vamos a encontrar el intercepto. 2 por 5 es 10. Ahora, 10 paso al otro lado. 3 menos 10 es igual a B. Entonces, B es igual a menos 7. Ya tengo la pendiente y ya tengo el intercepto. Ahora sustituyo el valor de A. Dijimos que doblo la. 2X, como el intercepto es negativo, menos 7. Ahí está. Esta sería la ecuación de la función lineal de X que tiene pendiente 2 y que pasa por este punto. Mira. 2 por 5. 2 por 5 es 10. Menos 7 es 3. Ahí está. Concluimos. Escribo la ecuación de la función lineal que pasa por los puntos. Ah, bueno. Aquí está hablando de los interceptos. Y veamos. Si yo tengo menos 2,0 y 0,5. Ya tengo lo que es el intercepto. En este caso sería 5. Ese sería el intercepto. P es 5. Ahora, la pendiente. Recordemos que es Y2 menos Y1 que sería 5 menos 0 sobre 0 menos 2 que sería más 2. Quedaría 5 sobre 2. 5 medios. Entonces, la ecuación. ¿A qué va a ser igual? A 5 medios X más 5. Esta sería la de literal A. Vamos entonces a encontrar la pendiente literal B. Y2. 8 menos 5 sobre 2 menos 3. X2 menos X1. Entonces, 8 menos 5 es 3. Y 2 menos 3 es menos 1. Y 3 entre menos 1 es menos 3. Ya tengo la pendiente. Me falta el intercepto. Trabajo con la ecuación Y igual a X más B. Que en el Y agarro un par ordenado. Voy a agarrar acá que es 5. La pendiente ya se sabe que es menos 3. Y el valor de X es 5. más B. Entonces, menos 3 por 5 es menos 15. Paso al otro lado. De menos 15 pasa a más 15. Igual a B. Estamos. Entonces, B es igual a 20. Vamos a ver si nos hemos equivocado acá. 8 menos 5 es 3. 2 menos 3 es menos 1. Y 3 entre menos 1 es menos 3. Esa es la pendiente. Entonces, Y vale 5. Y X. Ah, aquí hay un error. X vale 3. Aquí hay un error. 3. Vamos a ver. 3 por menos 3 es menos 9. Aquí voy a rectificarlo. Menos 9. Entonces, pasa a más 9 acá. Entonces, me va a quedar. Ya no me va a quedar 20. Sino que me va a dar 14. Entonces, podemos decir que lleva a ser igual a menos 3X más 14. Bueno, ahí lo dejamos. Espero que te sirva. Gracias a todos. Bendiciones.